Viene otra vez Uruguay, juega Pelister y Pelister sobre Cavani Cavani juega hacia atrás para Lucas Torreira Están todos con Oliveira, eh Toda la sanidad, todo el cuerpo técnico mirando Recién ahora el onzo se va sobre su jaula Aparece Cavani, viene Giorgian, Giorgian para Cavani Se viene Giorgian, 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 Cavani, Cavani, Cavani ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Cavani El delantero número 21, es alto, es alto No podía faltar en un partido de este día De cara a la Copa del Mundo, Cavani La tocaron todos prácticamente En la posición y dentro del área Cavani no perdona, Uruguay uno se veía venir Para más cero Qué lindo que el gol lo haga Cavani, perdóname Pero es espectacular Viene a notar, siga convirtiendo Y hoy es una jornada para que el matador de salto Se ponga la ropa que todo Uruguay quiere que tenga De cara a la Copa del Mundo Motivarse con Uruguay Motivarse con la Celeste para llegar de la mejor manera Y para intimidar a la Copa del Mundo Qué vas a estar liquidado, Eddy Qué vas a estar liquidado si todavía tenés muchísimo para darnos Gol de Cavani Combinación con Giorgian Otro jugador Otro jugador que se encendió hace rato con la Celeste Y que rinde ahora Déjense de hablar pavada Cavani está para la Copa del Mundo Y para hacerlo en gran forma Es el gol 57 de Cavani con Uruguay Vamos que vamos El Fútbol País Viene con el centro Otra vez va al remate Desde el hijo se está atacando Por parte de Federico Baluarde Baluarde para permitir Feliz y que viene sobre Nico de la Cruz Y arranca Nico de la Cruz Y va al centro izquierdo Se viene hacia el medio Buscando a Lucas Torreira Se aparecía Ya en una posición más de ofensiva Atento que viene al centro Viene el taco Torreira Cavani Cavani Penal 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 Lo bajaron a Cavani Es penal En el bar Y se va a venir el segundo Sí, es penal Uruguay tiene una pelota Se la devuelve a Panamá Y se la devuelve a Torreira Y lo deja en clara posición de gol El arquero lo luga Torreira se pase de taco Genial Genial Realmente genial Llega Cavani Engaña al arquero Y bueno La infancia es insegable Oportunidad para que el mate Me encanta Se va a venir el penal Para la selección uruguaya Sobre el arco de la Amsterdam Se prepara Edinson Cavani Para pegarle En el arco Alex Rodríguez Se viene el penal De Edinson Cavani En el amanecer ya De este segundo tiempo Edinson Cavani Para seguir haciendo Historia Para seguir convirtiéndose Cada vez más En el segundo goleador De toda la historia De la selección uruguaya Va a dar la orden Preparen las gargantas Celeste de despedida Va a dar la orden El chileno Le va a pegar Cavani Se viene el saltenio Uno de los saltenios Más famosos del mundo Se va a venir el remate Da la orden el chileno Le va a pegar Edi Cavani Cavani Las luces encendidas De los celulares Cavani Gol Gol Uruguayo Cavani El arjero a un lado Cavani el otro Cavani Cavani se prepara Bárbaro de cara al mundial Y no hay manera de no Festejarlo De no recibirlo con algarabía De no ver como lanza ese flechazo Al corazón de los uruguayos Amor puro de un goleador Espectacular Reconocimiento a un estadio Para un hombre que va a seguir dando alegría Cincuenta Y ocho goles Mirá que entre los dos Tenemos una cantidad Ciento veintiséis Si no me equivoco Así volando Cavani Suárez Espectacular La manera que le pega la pelota Suavecito Colocada contra un palo Lo fundamental de todo Es que Cavani incremente Su confianza Esa es la clave Como me gustaría Para que este caudal goleador No se detenga No de Uruguay Solo El de Eddy Bien pateado el penal Cavani Te queda pila de energía todavía Vamos que vamos En Fútbol País Jugando Cavani Cavani sobre Valverde Se viene Nico de la Cruz Se la dejan para Pelistri Ya va a pasar el zorro Viene Pelistri Nace el tercero Viene jugando Pelistri Aparece de la Cruz ¡Golazo! ¡Golazo! De Veracruz De Veracruz De Veracruz De Veracruz De Veracruz Nace el tercero Y nació no más Uruguay 3 para más cero El único de la Cruz Es otro Mundial La verdad Otro atributo más Los remates de afuera Que los puede hacer Valverde O que los puede hacer este Que no se olvide Este va al Mundial Y va a pelear Por meterse en el equipo Gran remate Nicolás de la Cruz Figura en el River de Gallardo ¡Figura! No uno más Es un jugador enorme De una gran calidad No se aprovecha bien La penetración de Uruguay Porque Pelistri se equivoca Al intentar hacer el pase Para Damián Suárez Pero la pelota rebotada La hereda Nicolás de la Cruz Y que va a demorar Precioso tiro angulado Contra el caño derecho Dales Rodríguez Uruguay 3 a 0 Con otra herramienta Más que tiene este equipo Los tiros de afuera del área Es el primero de la Cruz Con la selección mayor de Uruguay Vamos que vamos En Fútbol País Aquí anda contento Scroos Viene jugando Sobre el sector izquierdo Va llevando Otra vez Sobre el pelado Cáceres Cáceres Que viene sobre Sebastián Cuates El sábado de mañana En cualquier momento Se viene Cuates Cuates Va a jugar sobre Nico de la Cruz Aparece bien ahora Valverde Valverde Sobre Nico de la Cruz Y el cuarto ¿Por qué no? Y aparece desde la derecha Viene Suárez Hacia el medio ¡Gol! ¡Gol! Maxi, Maxi, Maxi Maxi Gómez El cuarto Era una muy buena jugada De Uruguay Un centro rastrero Maxi, Maxi Gómez De Uruguay 4 Y con demostración de virtudes Y con demostración de virtudes Más allá de la debilidad Que puede tener el equipo rival Demostración de un libreto Y de un libreto Que tiene variantes Para aplaudir Es el cuarto de Maxi Gómez Con la Celeste Vamos que vamos Y viene tocando Varela Varela para Gómez Gómez para Varela Va a centro ¡Gol! 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 Lo que acaban de hacer En la descripción de la jugada ¿Cómo fueron todos A saludarlo a Rossi? ¿Cómo se formó ahí Una unión fuerte ¿No? De mensaje importante De todo el equipo Al compañero Que acaba de convertir el gol Y que además Está peleando Un lugar para ir al Mundial Unidad Juego solidario Y además compromiso Palabras claves Para describir Lo que hace este Uruguay Es el primero de Rossi Con la sección mayor Vamos que vamos En Fútbol País